Música Señoras y señores bienvenidos una vez más acá al canal de Guanaco G En esta ocasión amigos andamos con un amigo youtuber Se llama El Chute SB Pero le digo yo que onda porque el chute Así que vamos a hacer un video acá en la Plaza Libertad Dando a conocer como es un chute en El Salvador Así que véngase con nosotros porque esto va a ser bueno señoras y señores Véngase Música 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 No cae, no cae, Freddy, Pechuguita, señoras y señores, díganme. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, ahí me contaron. Pues de chambre, ella no está en chute. ¿Ya contó? ¿Ya contó en chute? No, yo pregunté, a mí está la reinita, dije yo. A la niña Sandra. Vamos a seguir siendo chute, señores. Vamos a sumarnos, ¿qué es el chute, niña Reina? Decido. Oiga, mentira. ¿Ella es tu? ¿La servió a la cuchera? No. Vamos, vamos, véanse con nosotros. Si hay personas que sí saben la palabra, obviamente, pero si llegan imprevisto, no te van a saber. O sea, no cae tan fácil, fácilmente, pero sí conocen la palabra. Y lo del aguacate, y habrá dos personas que sí, el ebrio, el alcohólico que estaba ahí. ¿Alcohólico, pero sabía? Sí, alcohólico, pero sabía, pero a lo mejor ya no sabía. Sí, lo que es ella, niña Rosy, también. Oiga, de chute. Ay, mi Dios. No, yo venía de chute, nada más. Ah, ¿cómo va la palabra, cantinero? Ajá. El chute, yo de chute venía, me lo diré. Él es mi sobrino y él es mi canal. El chute, el chute, ese ven. Es que él es hijo de la mamá. Es hijo de la mamá y es sobrino de la tía. Ajá, y es nieto de la abuela. El sobrino de la tía. El hermano del hermano. Ajá. ¿Qué es el esposo del esposo? De la esposa. Y también soy el chute. El chute, yo soy el amigo también del chute. El amigo del chute, soy yo. El chute también es el esposo del esposo. De la esposa. Es la chuta. Es la chuta. A la chuta. Yo soy el chute. Andamos chuteando. Andamos chuteando. Así que, gracias, Selena, nos vemos. ¿De qué mamá no hace que te habla? De guagua, estamos hablando. Ay, de guagua. Ay, de guagua. Ay, de guagua. Las historias sin fin son esas. Ay, ya. Te perdiste, Javier. Te perdiste, Javier. Ayer. Ayer. El chute se llama el canal de YouTube, el chute se ve bien, él es el hermano del chute. Él es el hermano del chute. ¿Sabe el significado de la palabra chute? Si que este que Es que cuando dicen Pa-r, pa- pan ��, che que tal Che reading Año, saludo Don Manuel Flores Guagua, Guagua ¿De veras? Ah, ando de civil, ando de civil Don Manuel le mando sacude Guagua Don Manuel Flores Quien va bailando ahorita Quien va bailando Los compañeros son de la escuela Que me quede, que me quede Que me quede, que me quede Que me quede, que me quede Bata bueno Que me quede Que me quede, que me quede Pero estamos hablando de los ochenta Nosotros que es una mujer Miren, nosotros andamos de chute De chute Miren, nosotros andamos de chute Tratando de saber un poco De la vida de Hugo pues Cuantas novias y novios tuve en la vida ¿Novio? ¿Cómo está eso? No como... ¿Cómo está eso? Las historias no contadas de Don Hugo ¿Cómo va? Quiero ver... ¿Y los novios? ¿Y los novios? No sabe el día de mañana, no sabe Pero ahorita no... No hombre, ya le regalamos a tu compadre Vamos a regalar a él Ya le regalamos Bueno pues amigos Hasta acá llegamos en este video Esperamos les haya gustado El chute se ve... No se les olvide, aquí andaba yo de chute Vije chuteando Y Carly me apoyó Y vieron digamos más o menos Cómo es ser un chute aquí en El Salvador Y supieron también algo nuevo Que es un chute Aparte de ser un vestido Un aguacate Un aguacate Potasio 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 Así que muchas gracias a todos Charlie Por haberme permitido de este espacio aquí en tu canal Y espero que no sea ni la primera vez ni la última Vamos a volver a grabar con el chute SB El chute Afuera de la Plaza Libertad señores Así que yo los invito a que se suscriban al canal del chute SB Bendiciones para todos Si llegó hasta el final del video regálenos un like Un comentario Suscríbanse a los canales Y que nos digan también si sabían que era un chute Que era un chute O para usted que es un chute Si o que es un chute Bendiciones para todos Y ustedes conocen el aguacate blanco Yo tengo un aguacate Amarillo ¿Aguacate? ¿Aguacate? Yo creo que son muy jóvenes para poder No pero yo no sabía que era un aguacate Es que somos ya de la generación última Así que bendiciones para todos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!